¿Cómo va el juicio de García Luna? ¿Qué ha pasado hoy? Juan Alberto Vázquez está allá en Nueva York. Juan Alberto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy bien, Carlos. Voy a recordar un poco rápidamente, Carlos, bueno, pues en qué consistió en este testimonio del grande en dos sentidos. Yo lo veo en un sentido de muchas cosas poco verificables. Es decir, él dijo que García Luna en una casa de Arturo Beltrán le iba enfrente de Perisur, iba cada mes a cobrar su millón y medio de dólares, que ahí se quedaban tres, cuatro horas platicando como grandes camaradas. Cosas que sí parecen realmente, Carlos, poco probables y poco comprobables, sin defender ninguna, digamos, inocencia de nadie. Pero también la otra parte del discurso del grande, la parte que sí hay que tomar en consideración, son todo este recorrido que se hizo de los colaboradores de Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño, el mismo Iván Ruiz Arzate que está detenido, que se vino a entregar, declaró que había colaborado con los Beltrán Leiva y bueno, obviamente Armando Espinosa Benito, todos ellos que vienen desde la AFI con García Luna y que en realidad hay pruebas, evidencias y notas periodísticas, investigaciones que sí hablan de que estos personajes estaban coludidos con uno o con otro de los cárteles, ya no digamos específicamente el cártel de Sinaloa, creo que es la parte, Carlos, rescatable de lo que ha venido a contar el gran de este crecimiento que tuvo este cártel desde el 2000 hasta el 2010 cuando él dice que lo detuvieron, teníamos 18 estados controlados, todas esas cosas que sí podemos verificar y que realmente, bueno, son de las que hay que tomar en consideración y no las otras que sí parecen sacadas, bueno, pues de una narconovela de Netflix o de cualquiera de estas plataformas que realmente pues están alimentadas obviamente en muchos casos por esta línea que está trazando la fiscalía, esta estrategia que quieren obviamente pues mostrar a un Genaro García Luna que sabía todo esto que realmente iba a cobrar.